Rodríguez Concejal, queremos preguntarle qué implican ser personales y a la vez en torno a las políticas de derechos humanos tiene este reconocimiento con usted y qué objetivos cree que deben plantearse a partir de ahora, qué metas faltaría alcanzar. Bueno, para mí realmente ha sido un honor estar esta noche en celebrar un año del juicio a don Miguel Ragone, al doctor Miguel Ragone. Yo no lo conocí personalmente, pero como soy militante de la política, he conocido su trayectoria y su convicción a través de muchos militantes peronistas que lo recuerdan con mucho cariño y sin ningún lugar a dudas hoy representaría nuestro proyecto político, como lo vienen haciendo Néstor Kirchner y Cristina y seguramente sería ese el camino que nosotros seguiríamos luchando por él. Para mí es un aprendizaje permanente el estar rodeado de la gente que hoy hubo en la reunión, gente con compromiso y con convicción que nos transmitió este sentimiento de la militancia. Yo me empecé a militar en la nueva democracia allá por el 82 y conocí a esta gente luchadora que nos transmitió. eran poquitos de personas que peleaban y las veíamos de una manera impresionante porque nos transmitieron justamente, supimos de los desaparecidos y de la muerte de Miguel Ragone a través de esta gente. Por eso yo tengo un profundo agradecimiento y ojalá que estas memorias sirvan para que las nuevas generaciones también conozcan y que sepan lo que ha pasado tanto en Santa como en la Nación para que no se repita nunca más. Nosotros desde el Consejo vamos a levantar esta bandera, vamos a acompañar a la familia de Ragone en forma permanente para que se sepa hasta el último requisito de verdad que es necesario para que la justicia se haga y para que llegue la paz a todos.